La herida de un hombre no es una novedad, la gente juzgará cruzando opiniones. Empiezo otro día, un par de kilómetros más, sin horizonte, sin nadie que me importe, dejando mis sueños en el cuarto de cualquier botén. Una cara revierta, una vida revuelta. Marcarse mi vida, dejándome olvidada aquí, sacrificio absurdo. Y como lo importa que ahora no soy una señora de una postura enganchable en la vida. No soy una señora luchando y perdiendo una guerra que se hace invitar. No soy una señora luchando y perdiendo una guerra que se hace invitar. Me usaste como un maniquí, una horrible aventura, una historia absurda. No soy una señora luchando y perdiendo una guerra que se hace invitar. No soy una señora luchando y perdiendo una guerra que se hace invitar. No soy una señora luchando y perdiendo una guerra que se hace invitar. No soy una señora, que una confundita llame en la vida No soy una señora, que llame por miedo